Hola, niños, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar lo que es el concepto de la cuestión social clase preparada para los textos básicos por la profesora María Concepción. Recuerden que revisemos entonces lo que fueron las causas y las consecuencias que trajo consigo este emblema o esta palabra que fue emblemática durante estos años como lo fue la cuestión social. Este es un organizador gráfico. Recuerden que un organizador gráfico lo que hace es poder mostrar la información, ¿cierto? Una forma como de texto discontinuo que me permite entonces poder captar la información más importante. En este caso, hacia el lado izquierdo, ¿cierto? En esta pantalla, tenemos las causas que generaron esta cuestión social y hacia el lado derecho de esta pantalla, tenemos en forma resumida, ¿cierto? Lo que fueron las consecuencias de esta cuestión social que aconteció acá en Chile. Entonces, como primera causa, tenemos este proceso de industrialización producto de la extracción del salitre, acá tenemos la tecnología desarrollada, a la época, como lo podemos identificar a través de los trenes, los viaductos, ¿cierto? La ha acompañado entonces con la modernización de las ciudades, la ciudad de Santiago. ¿Qué obtuvo? Recuerden, elementos que hemos realizado en clases también. La modernización de lo que fue la electricidad, ¿cierto? El alumbrado público, la adquisición de el agua potable y el alcantarillado que solamente, como les mencionaba, llegó a esas grandes ciudades. Ahora, las personas que vivían en el campo, como veían, ¿cierto? Que, y les llegaban por comentarios, que la vida en la ciudad era bastante volgada. Ellos, ¿qué hicieron? Fue emigrar, ¿cierto? Emigrar, emigrar, digo, desde el campo hacia la ciudad. Por lo tanto, esto produjo un incremento de la cantidad de población debido a este elemento significativo como fue la modernización de la época. Y otro elemento que no es menor, tenemos acá la indiferencia de los gobernantes que teníamos en esa época, que provenían precisamente de la oligarquía. Una indiferencia para las necesidades sociales que tenían entonces las personas de esos años. Como consecuencia, tenemos precariedad. Recuerden que lo precario es lo poco, lo escaso, lo que no existe. Precariedad en las condiciones de trabajo. Precariedad en las condiciones de vivienda. Recuerden, chicos, que las personas vivían en estas especies de conventillos que se llamaban antiguamente, donde solamente tenían una habitación grande y ahí se aglomeraban las familias completas. Padres, madres y todos los hijos que podían tener. Por lo tanto, eso que generaba hacinamiento. Recuerden el ejemplo. ¿Qué pasa si en nuestro colegio tenemos dos o tres cursos en una sola sala? Ahí estamos generando entonces el hacinamiento. Tener una cantidad de espacio bastante reducida, considerando la cantidad de personas que tenemos dentro. Ahora, ¿qué conduce también este hacinamiento? Es la falta de acceso del agua potable en el sojaño y del alcantarillado. Bien. Producto de lo mismo de lo anterior, otra consecuencia sería la transmisión de las enfermedades producto del desconocimiento y de la falta de higiene. Acá tenemos el caso de una fuente primaria. Recuerden lo que eran entonces las fuentes primarias, que son una fotografía, ¿cierto? Un elemento que sacaba directamente del año en que aconteció. Bien. Entonces, en el mercurio de 1910, tenemos el problema de la vivienda obrera, la clase popular. Y nos muestra entonces el fragmento de cómo vivían esos sectores populares entre el siglo XIX e inicios del siglo XX. Dice entonces, en esta clase de vivienda, los convertidos, así eran, así podemos ver gráficamente, recuerden que las imágenes y las fotografías también nos entregan información que es importante aprender a interpretar, a analizar y revisar. Entonces, esta clase de vivienda, como lo eran los conventillos, es donde se agrupaba la gran parte de la población más difícil de alojar en buenas condiciones. El problema se complicaba aún más tratándose de aquel grupo, miren cómo le llamaban, de aquel grupo, ¿bien? Tan numeroso de personas, porque así eran, había también un tema de natalidad que estaba pendiente, especialmente de mujeres, que viven de un oficio manual, o que son lavanderas, verduleras, costureras, y que van refugiándose en los conventillos, porque en ninguna otra parte podría encontrar habitación más barata a lo económico, pero también la más infeliz. Y podemos ver acá la fotografía de un conventillo que fue obtenido desde la ciudad de Valparaíso del año 1910, la pobreza que podemos observar a través de esta imagen. Las mujeres que entonces reunidas en el patio, recuerden que no tenían agua potable, no tenían alcantarillado, por lo tanto, las actividades de lavandería, imagínense ustedes dónde ellas vaciaban y eliminaban entonces las aguas que ocupaban lavando esta ropa que era jena, que probablemente haya pertenecido a la clase de la oligarquía. Otro factor, otro tema histórico que tenemos en nuestra historia de Chile, es cierto, lo que hemos revisado y estudiado, era el problema del trabajo infantil. Antiguamente, queridos alumnos, ver niños trabajando de 7, 8, 10, 12 años no era anormal, todo lo contrario. Los niños crecían y tenían que salir a trabajar porque era una forma de poder ayudar también a las familias, ¿bien? Ahora, la diferencia es que esto es una fuente secundaria, por lo tanto, aquí tenemos la mano de algún historiador, ¿cierto? Que recortió esta fuente y además la interpretó. Entonces, tenemos una fuente secundaria que comenta el problema que estaba relacionado con este tema de la cuestión social que pasó en nuestro país, que sucedió, ¿bien? La situación de los niños y de las niñas que debían trabajar y que pertenecían entonces a estos sectores populares. Dice así, a comienzos del siglo XX, la explotación minera atrajo la participación de niños en el carbón y en las alitreras. En las actividades industriales hubo alta proporción de niños dedicadas a la elaboración de cajas, sobres, jabones, velas, galletas y fideos. En el informe de los inspectores de trabajo de 1921, se demuestra la preocupación que tenían las autoridades por los peligros que enfrentaban los niños en la fábrica nacional de niños, expuestos a altas temperaturas y al polvo fino. Además, se describía el trato violento que aplicaban los capataces, con descuentos salariales, despidos y golpes. En muchas ocasiones, agredían a los pequeños con barras de vidrio caliente, dejándolos marcados para todo así. ¡Qué triste! Y acá, entonces, tenemos una imagen de los niños de esa época que formaban parte, lamentablemente, de la clase trabajadora de la época. Y acá tenemos imágenes también que son de primera fuente, ¿cierto? De, como se mostró anteriormente, los conventillos, la situación de vivienda que tenemos ya en el siglo, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y la imagen también que nos representa a los niños trabajando en una de las oficinas salitredas, con el patrón ahí observando el trabajo minucioso de los niños. En un comienzo, la lucha por los derechos tuvo dificultades para todos los trabajadores, ya que sus manifestaciones fueron reprimidas principalmente por las fuerzas policiales. fueron reprimidas por las fuerzas policiales, pero además fueron autorizadas por los gobiernos de turno, eso no lo podemos olvidar. Luego, después de casi una década de luchas y de manifestaciones en contra del Estado, comenzaron a promulgar recién leyes que comenzaban a favorecer la protección de los trabajadores y de sus familias. Entonces, nuevamente, acá en esta especie de infografía, línea de tiempo, bastante moderna, podemos identificar los años, ¿cierto?, de las manifestaciones y la causal entonces de la huelga. Partimos del año 1902, tenemos una huelga que exige el fin del sistema de fichas, como revisamos también en otras clases, recuerden que a los mineros, sobre todo de la salitrera y también de las minas de escalón, ¿cierto?, el pago que se les hacía era a través de fichas, por lo tanto, los mineros, los trabajadores, debían canjear esas fichas, en las pulperías y ya sabemos que quienes eran los dueños de la pulpería, por lo tanto, se transformaba en un círculo vicioso. Año 1903, tenemos una huelga por las mejoras salariales en la ciudad de Valparaíso, nos saltamos al año 1905, huelga por el alza del precio de la carne en la ciudad de Santiago y también, como comentamos, en clases, ¿cierto?, esta huelga evidentemente que llevó a la clase, nuevamente a la clase popular, a no poder acceder, ¿cierto?, a este alimento y que hicieron los pobladores entonces, se juntaron, se fueron, se trasladaron hasta el Palacio de la Moneda para tratar de conversar con los gobernantes de la época y que recibieron fue represión de las armas, ¿bien? ¿Cuál era la intención? Entonces, los gobiernos reprimir a través del fuego a los manifestantes para que ellos luego volvieran a sus poblaciones, ¿cierto?, y contaran qué era lo que había acontecido y reprimir, ¿bien?, principalmente. 1906, tenemos entonces la huelga por el aumento del tiempo del almuerzo que se aconteció en la ciudad de Autofagasta, en una plaza bastante emblemática, en donde nuevamente un grupo de trabajadores se comenzó a manifestar, ¿cierto?, realizaron su huelga y nuevamente tenemos represión de las armas. Y luego, finalmente, la última huelga que tenemos en esta línea de tiempo, porque hay muchas otras más, en donde los trabajadores, producto de la explotación de la mano obrera, principalmente en Ipique, ellos van y se manifiestan, van desde la saliterera, ¿cierto?, con familias, hijos, esposas, se dirigen hasta la ciudad de Ipique, en donde, con las intenciones, ¿cierto?, nuevamente de poder dialogar, como es el trato de democracia, poder dialogar con los gobernantes de la época y poder llegar a ciertos acuerdos que les permitieran mejoras, tanto salariales, tanto de vida y condiciones, todos los elementos que hemos revisado. Y nuevamente, los obreros lo que encuentran acá es la muerte, conocida como la matanza de la escuela Domingo Santa María de Ipique. Y acá tenemos las imágenes de primera fuente que retratan entonces los gestos que se han conversado. Recuerden que en el transcurso de lo que hemos revisado, ¿cierto?, hay aspectos claves de la sociedad, de nuestra sociedad chilena, que estuvieron presentes a inicios del siglo XX y que evidentemente la podemos identificar y que ya hemos estudiado. Pero la pregunta que nos presenta acá el texto dice, si Chile aumenta sus ingresos, ingresos, digo, gracias a la riqueza de San Lidre, ¿por qué se genera esta cuestión social? Recuerden que para poder responder esta pregunta que es climática, que es histórica y que nos acompaña, debemos considerar sí o sí los elementos que ya han sido estudiados, como la era de San Lidre, los contrastes sociales y la cuestión social.